¿Quieres ropa gratis pero no tienes Roblox? ¡Está bien! La combinación es totalmente libre y yo he creado algunos outfits que tal vez les puedan gustar. Uno de los pasos más importantes es cambiar el tono de piel de la página de Roblox. Para eso solo tenemos que seleccionar el tono de piel correspondiente. Les recuerdo que esto ya depende de la camisa que usaran. También quiero mostrarles cómo ver la descripción del vídeo ya que hay usuarios que no saben cómo llegar a ella y para eso es muy fácil solo observen. Para eso solo tenemos que presionar este texto que aparece debajo del vídeo con un clic basta. Como ven ya nos apareció una parte de la descripción pero tenemos que hacer otro clic aquí para abrir toda la descripción de los vídeos. Y listo así se abre la descripción de todos los vídeos de Youtube. Les quise mostrar esto ya que algunas personas me comentaban que no sabían dónde está la descripción del vídeo. ¡Gracias!